Hola, me llamo Fernanda Maya y soy diseñadora. He colaborado con la revista bacánica, Editorial Planeta, la biblioteca Luis Ángel Arango, entre otros clientes. La ilustración es el lenguaje que he encontrado para expresar temas que me interesan, como la fuerza femenina, la naturaleza y los simbolismos. Mi proceso puede ser una verdadera catarsis, además de un espacio para aprender de mí misma y del mundo, ya sea el verdadero o fantástico. Pienso que la creatividad parte de la constante exploración y, después de haber probado muchas técnicas, puedo decir que la pintura digital está entre mis favoritas. Sus recursos me ofrecen la posibilidad de equivocarme, replantearme y encontrar maneras muy originales de dar vida a las mujeres que dibujo. En este curso de Domestika, vas a aprender a realizar retratos femeninos en Photoshop a partir de temas fantásticos. Primero, a partir de los fundamentos de la composición y el uso de colores, te enseñaré a generar una atmósfera. Te explicaré formas de iluminar el rostro y cómo crear motivos, pinceles y diferentes texturas, como cabello, piel o minerales. Buscaremos imágenes y paletas de color de referencia y haremos un collage con esa base, ejecutaremos el tracing, puliremos las líneas y entraremos en los rellenos. En la etapa siguiente, jugaremos con el maquillaje, con elementos extra y con el fondo. Tras finalizar los acabados, profundizaré en el uso de máscaras y filtros. Para concluir, aprenderás a exportar un archivo tanto para la versión digital como para la empresa. Te daré algunos consejos sobre cómo abordar un brief, presentar tus bocetos y comunicarte con los clientes. Al terminar este curso, sabrás realizar ilustraciones repletas de vida, inspiradas en las temáticas mágicas que más te gusten. Para participar, es necesario tener conocimientos básicos en dibujo y en Photoshop. Déjate llevar por la fantasía y da vida a retratos con alma y encantamiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.